Bueno, a mis espaldas el figurífico Rosario, silencio terrible, pero bueno, hay buenas noticias para la comunidad pichonera y por supuesto para el departamento, viendo que hay gente que está trabajando, bueno, nos venimos por aquí porque fuimos citados para las 15 horas, nos cuentan de cómo está la expectativa en este proyecto, que algo muy importante, más allá que el banco de la plata hoy, mañana, pasado, van a bancar, o sea que el proyecto está muy pero muy firme, y eso es lo más importante. Vamos a la cobertura especial que hiciéramos con Susana, por aquí, en el figurífico de Rosario, en Matadero, allá por el 1928, por allá, se hizo este espectacular, 1928, dice por allá arriba, se hizo este espectacular edificio que realmente adentro es una cosa maravillosa como está. Vamos con la cobertura que hiciéramos por allí. Bueno, buenas tardes para todos, muchas gracias por haber venido. El lunes 4 del corriente, citamos a 18 personas a comenzar a realizar las tareas de recondicionamiento de la planta y de mantenimiento, para que cuando todo esté listo, gracias a Dios, después de un año 2020 muy duro, de frigorífico, y más que nada de la ciudad y alrededores, en todo lo que fue la fuente laboral, se reactive la faena frigorífico Rosario. ¿Cómo se logró? Bueno, se logró con mucho trabajo, con mucha colaboración desde China, ahora con nosotros, y por supuesto que los actores políticos del departamento han influido mucho en gestiones con el Banco República, que estamos muy avanzados, gracias a Dios, y con otras puertas que se nos han abierto gracias a ellos. Hoy puedo decir que con seguridad y con mucha certeza de que fines de enero, principios de febrero, vamos a estar realizando la primera faena de frigorífico Rosario. ¿Cómo va a ser el proceso del ingreso de gente? ¿Hasta cuánto funciona lo que tiene que hacer? Bueno, la planilla de Rondatel cuenta con 369 personas. También Rondatel forma de Lirtix, también es de Grupo, que es una empresa de producción de Montevideo, que tiene en planilla 69 personas. El ingreso en este mes de enero ha sido 18 personas en Rosario, 5 personas en Montevideo. Acá en Rosario, a partir del 11 de enero, ya va a incrementarse el número. Y bueno, el día de la faena ya estaríamos casi con una plantilla completa de gente levantada del seguro de paro y ya en actividad dentro de la planta, gracias a Dios. Bueno, en el mes de marzo de 2020 tuvimos un intento fallido de una empresa extranjera que quería realizar trabajos a fazón. Estábamos muy entusiasmados con lo mismo y, ultimando los detalles, se cayó el negocio, no pudimos arrancar, por lo que tuvimos que atravesar un año con mucha dificultad. Nosotros teníamos, el 6 de enero de 2020 fue la última faena. A ese momento quedamos con un cese en el pago a proveedores, productores y consignatarios de un monto muy elevado. Hoy, gracias a Dios, todo eso se cumplió, se cubrió y estamos con una expectativa muy grande de arrancar la faena ahora a finales de enero y si Dios quiere, mantener la fuente laboral por mucho tiempo. ¿Eso depende de la aprobación del crédito? Eso depende, sí, de la aprobación del crédito. Y crédito, más que nada, más allá de que sea para trabajar, es para agrandar la capacidad de faena. Nosotros tenemos una obra de fluentes ya aprobado el proyecto por la Dinama, que económicamente, lamentablemente, no habíamos podido llevar a cabo. Eso nos va a permitir pasar de una habilitación de hoy de 250 reces diarias a poder faenar 400 reces diarias al cabo de 11 meses que la obra lleva de ahí. Y bueno, ahí va a cambiar mucho para nosotros eso, ¿no? ¿Y por ejemplo, el personal? No, el personal no, pero sí la situación de la empresa. Hoy en día, nosotros, desde que fuimos capitalizados por capitalistas chinos, siempre se pensó en una empresa de mayor dimensión, por lo que se fue agrandando la plantilla de empleados, siempre con ese objetivo, tenemos una capacidad laboral para el doble de lo que hoy podemos faenar. ¿Es una inversión muy grande? Es una inversión muy grande, dice. ¿Y la fecha exacta de que pienso? Le repito, depende del acondicionamiento de la planta. La proyección es que la última semana de enero, si Dios quiere, pudiéramos estar haciendo, aunque sea, una faena de prueba. ¿Y el saldo de la iglesia puede repetir la capacidad de producción de reces? Nosotros hoy estamos habilitados a una faena de 250 reces diarias. La planta tiene capacidad para faenar 430 reces. ¿Y el pino de la producción? Bueno, el destino de la producción, al ser de capitales chinos, nosotros tenemos asegurado el destino de la producción, no obstante, por supuesto que vamos a estar negociando con otros mercados y si la viabilidad económica es mejor, vamos a estar comercializando. El frigorífico Rosario tiene todas las habilitaciones posibles para exportar a todos los mercados. ¿El reintegro del personal es asiguo, continuo o ya de segunda entre todos? El reintegro del personal durante el mes de enero en el acondicionamiento ahora entró mantenimiento, la semana que viene ingresa toda la parte de sistemas y limpieza y bueno, el día que se haga la peor faena se va a regresar toda la gente. ¿Tiene una cuenta que ha tenido un año, por ejemplo, o el sector reciente? ¿Y que se dé todo lo que ustedes están proyectando, se le puede dar tranquilidad al obrero? Sí, sí. Ese es lo que estamos trabajando. Con Mario fue uno de los objetivos que nos pusimos, que una vez que abierta la fuente laboral, darle la tranquilidad al obrero de que por un largo plazo y ojalá para siempre tengamos el frigorífico Rosario de puertas abiertas. ¿Empezó el 2021 una muy buena noticia? La verdad que sí, la verdad que para Rosario es una más que buena noticia y bueno, en hablar que vemos representación no solamente de todo lo que es el municipio de Rosario y de toda la población de Rosario, sino que de parte también de lo que es la Intendencia. Estamos realmente muy contentos y bueno, todo el apoyo para la empresa. Y bueno, como bien decía el gerente, indudablemente este ha sido un trabajo en equipo, indudablemente que la mediación que ha hecho nuestro diputado Mario Colman ha sido más que importante y bueno, ha sido un gran trabajo en equipo y bueno, ha tenido sus frutos. Así que bueno, los éxitos de esta empresa son los éxitos de nuestra gente. Es realmente una pieza clave en lo que es la economía de nuestro Rosario, de nuestros rosarinos y rosarinas. Así que bueno, más que alegres estamos toda la sociedad para que arranque y para que indudablemente muchas familias, como lo ha dicho el gerente, casi 400 familias, puedan seguir viviendo y puedan seguir trabajando. Y bueno, y más con la noticia todavía de que indudablemente, gracias a las últimas iniciativas que se han llevado, inclusive la faena se puede llevar a un número más importante, cosa que haría el rendimiento y la productividad de la empresa también mucho más importante. No, sí, bueno, el compromiso que hemos asumido con el pueblo de Colonia y justamente con los amigos de Rosario, es trabajar por generar y recuperar la fuente de trabajo. Bueno, cuando hablamos con Julio Ortiz, que sabemos que quería, que tenía la iniciativa de darle un empujón, un nuevo envión a este matadero, nos pusimos a disposición. Hay que decir, no solo el trabajo de este diputado, es decir, el trabajo también del sistema político, también destacar a Nicolás, que ha colaborado también, cuando estuvimos peleando por los seguros de desempleo, las ampliaciones de seguros de desempleo. Hemos todos colaborado para tratar de, justo, de dar una respuesta a los trabajadores. También hemos hablado reiteradas oportunidades con el gremio, con Martínez, sobre todo, cuando concluimos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Después, lo que tratamos es, justamente, podemos tener seguro de desempleo, y está bien que sea la cobertura social, pero lo importante es recuperar la fuente de trabajo. Y bueno, cuando se nos presentó un plan que tenía la empresa y que necesitaba algunas puertas golpear, bueno, trabajamos junto a ellos, tanto en Dinama como también ante el Banco República, para generar esa respuesta. Es eso, tratar de, en estos momentos tan difíciles que vive Cádiz y nuestro departamento, tratar de traer estas buenas noticias, porque creo que son buenas noticias, siendo cautos en cuanto a las gestiones que se están haciendo, pero sí decir que, bueno, que el camino es la recuperación de la fuente de trabajo. ya se tomaron las fuentes de mantenimiento y empezarían a la brevedad a trabajar muchos trabajadores. Así que, es eso, es el compromiso que hemos asumido todos desde la Intendencia. Nosotros concluimos también con Carlos Moreira en algunas reuniones, Friber y nuestro gobierno, que se comprometió desde el primer momento con el ADEPLEO para el Norte de Colón y para el país. Bueno, la Dinama estuvo en este matadero, vino el subdirector, el subsecretario del nuevo Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, estuvo recorriendo las instalaciones, bueno, se trató de establecer las autorizaciones y ahora una ampliación para aumentar la faena, que según se nos dice es para tratar de mantener el punto de equilibrio y tratar de dar seguridad a largo plazo a las fuentes de trabajo, que eso es importante. Por el otro lado, se mantuvo reuniones individuales y colectivas ante el Banco República, tanto con el Presidente del Banco República, como con el resto de los directores, para tratar de buscar una salida, justamente un respaldo a lo que sería la operativa de esta empresa. Perdón, secretario de los empresarios, ¿esta línea de crédito que permite este nuevo capital de giro es con el Banco República? ¿Tiene de un plazo, de algún compromiso de funcionamiento? Sí, claro, por supuesto, ningún crédito será aprobado sin ningún tipo de plazo, ni sin ningún plan de pago. Se ha presentado un proyecto asesorado con el asesoramiento debido, tanto del estudio montable como también se presentó, nosotros trabajamos con el estudio Pitamiglio en lo que es todo lo que es la obra de afluentes, se ha hecho un trabajo serio, no es que el Banco República está haciendo algo indebido, ni mucho menos, estamos presentando un proyecto serio de trabajo y de responsabilidad y asumiendo, por supuesto, el crédito tomado. Bueno, nosotros hoy en día contamos con el apoyo de nuestra Casa Matriz en China para comenzar la faena, siempre confiando en que el Banco República en el corto plazo nos va a dar la respuesta. De todas maneras, está la seguridad de la fuente laboral, mientras tanto, el Banco República no nos dé el sí. Vale destacar, y gracias por la pregunta, vale destacar el apoyo incondicional de todos los consignatarios y productores que durante todo el 2020 sufrieron el cese en el pago, nosotros recién pudimos saldar las cuentas con todos ellos y estoy hablando de que era un monto cercano a los 3 millones de dólares, el día 3 de noviembre pudimos saldar las cuentas, por lo que creo que es una muestra de sobra para ver la confianza que nos tienen y gracias al diálogo y la palabra que siempre mantuvimos durante todo el año con ellos, estamos confiados de que vamos a volver de la mejor manera posible a estructurar ese diálogo laboral. ¿No puede presentarse ya? Sí, cómo no. Él es San Quincín, él es el representante para Forest Sun Latinoamérica en Uruguay, quien es nuestro gerente general que integra a la gerencia de China, es quien manda ahora. Muchas gracias. Ya estaba el gerente, como dijo uno por allí, es el que manda, estaba por allí sentado, este señor, y creo que está bueno, la expectativa está, las preguntas se hicieron, porque más que nada uno más ya los números trata de preguntar qué va a pasar con el obrero, se puede estar tranquilo, sin hacer futurología, dijeron que sí, y más cuando dicen que si el banco demora no la plata, ellos arrancan igual. Espectacular, cobertura especial para usted.